Un saludo A ver, ahí está toda la banda Tómele la chere viejón, tómele Casi ni tenemos nada ahora Ahí nomás para empezar Ahí está el pancho también Ahí está con un alberca Ahorita me voy a ir a matar la pincha alberca Acá estamos celebrando ¿Qué estamos celebrando hoy? El 15 años ¿Los 15 años? A ver, ¿quién es el quinceañero? ¡Cántenle! ¡Capi Verde! Ahí están los de los pescados también Ya Así celebramos los 15 años de este en el polvo maldito Ya no hay Ya no hay Es que acá está llena Que la destapen Que la destapen Eso ¡Eso! Sergio nunca se junta con uno Unas palabras para Checo ¡Puto! ¡Pulo! ¡ippi Estas para los brujos Así les tomo el brujo el dinero se toma acá ahí están los pinches cocineros de los peces cabrones ahí está el mero chef el mero el mero pinche perrón acá de de los pinches ese mi rafael rafael caro quintero cuántas son como 500.000 aviéntelo 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 miren lo que está siendo chingue el pinche calor aviéntelo 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 voy a entrar va para adentro va pa adentro vente vayale voy a entrar eso es va para adentro Avienta, avienta, avienta Ahí me chame Es que me tocó a mí ¿Cómo ven? Lo vas a matar Pinche brujo aprovechado ¿Cómo ven? Miren el que me tocó Lo vas a matar Suéltalo Bueno, pues este me dieron Grítenme, ¿qué le muerda? ¿Qué le muerda? ¿Qué le muerda?